Al igual que nosotros los humanos, nuestros perros también pueden sufrir enfermedades diversas que pueden comprometer su vida o mermar de manera considerable su salud. Enfermedades infecciosas son enfermedades ya sea virales, bacterianas o por otro tipo de causas que enferman al animal, ya sea por virus o por bacterias. En estos casos, pues las más comunes enfermedades virales son en perros, por ejemplo, tenemos el distemper, tenemos lo que es el parvovirus, tenemos adenovirus, tenemos leptospirosis. Son muchas enfermedades que causan que el animal se enferme y que son de alta incidencia, como por ejemplo el distemper, que es una enfermedad que es bastante común y de hecho nosotros la prevenimos con la vacuna. También tenemos enfermedades de gatos, que normalmente las personas piensan que los gatos no se enferman, pero realmente sí, es bastante común. Y hay este tipo de vacunas que nosotros recomendamos de acuerdo al calendario de vacunación, que son bastante comunes, como la paulocopenia, el calicivirus, herpesvirus, el parvovirus en gatos también, que la gente piensa que no le da parvovirus y sí le da. Entonces son muchas las enfermedades que la transmisión es bastante fácil, el perrito o el gatito se puede contagiar por contacto, ya sea por fómite o ya sea por la saliva, por la orina, la pupú de otro animal enfermo. Y son enfermedades que tienen diversos síntomas. Algunos padecimientos son fáciles tratables, otros solamente pueden recibir tratamiento de por vida y hay otras enfermedades que no se pueden tratar. Cualquiera que sea el caso, siempre es importante ayudar al perro a transitar ese momento de la mejor manera y a medida de lo posible evitar que sufra de cualquier padecimiento. Por ejemplo, podemos mencionar la más común, el distemper, que tiene muchas fases, entre ellas digestiva, tenemos la respiratoria y tenemos la nerviosa, que eso es una enfermedad mortal al final. Y en cuanto a lo que son los gatitos, pues, por ejemplo, tenemos una de las más graves, que es la inmunodeficiencia felina, que de hecho es una enfermedad que no hay cura, que el animal simplemente lo que hace es inmunodeprimirse, y él, pues, no presenta muchos síntomas, a ver si solo deja de comer y ese es uno de los síntomas de la inmunodeficiencia. Entonces, ¿qué quiero? Instar a las personas de Nicaragua, ¿verdad? Primero a que lleven un plan de vacunación adecuado en sus animales, que visiten al veterinario, ¿verdad? Que a veces es muy importante y que estén, pues, pendientes de los animalitos y los gatitos, pues, de que normalmente, pues, a veces los dejamos abandonados y no le damos nada. Nora González, Noticias 12.